Hablemos de la reacción que ha tenido el polémico alcalde de Trujillo, el señor Arturo Fernández, quien ayer fue suspendido del cargo por un plazo de un año, con votación unánime de los 15 regidores, tanto los regidores de Somos Perú de su partido, que lo apoyaban, le quitaron el respaldo, como los regidores del otro partido que tiene fuerte presencia en esa municipalidad, Alianza para el Progreso. Bueno, los periodistas le preguntaron a Arturo Fernández, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, primero dijo, ahora que estoy solo, estoy libre, y no ha decidido, no ha definido todavía si va a ir por la apelación. Tiene un plazo de 8 días para apelar, un plazo de 10 días para interponer otro recurso, pero diríamos que la confianza es lo que parece haber ya perdido el cuerpo de regidores en esta autoridad, que hoy también declaraba solo, declaraba desde alguna zona de Trujillo. Pero, ¿te parece si escuchamos las declaraciones del alcalde? ¿Todavía es alcalde? No lo será cuando el jurado nacional le revoque las credenciales, le quite las credenciales, y después te voy a mostrar uno de los últimos exabruptos del alcalde en un colegio. La verdad, siguen apareciendo estas escenas, pero es parte también del historial de hechos que construyó este alcalde de puesto del cargo. Voy a ver cómo pasa esto, porque al final, yo siempre he dicho, cuando uno está solo, es libre. No te olvides, no te olvides que Judas Iscariot le dio un beso a Jesús, y ahí está la respuesta. Yo no tengo sucesores. Los sucesores míos son los niños, los jóvenes, el adulto mayor. No tenía claro, digamos, cuál será la siguiente movida del señor Arturo Fernández, pero sí le parecía dejar un mensaje de traición, un reclamo por traición al teniente alcalde que asumirá. Hablamos del regidor Mario Reina, que asumiría como alcalde interino. Lo comparaba con Judas ahí en una mirada que lo ponía a él más bien como Jesús. Claro, pero se entiende que son situaciones complicadas. Él finalmente está en una situación ya con otro espíritu, ha salido a declarar con otro espíritu. Si te das cuenta, tiene otro talante, no ha salido con ninguna frase ácida, polémica. O sea, más allá de la situación de traición de no solamente su teniente alcalde, sino en realidad podría entenderse de todos sus regidores, siendo Somos Perú el partido que termina votando también por la suspensión. Una suspensión que se gana no por todos los hechos conocidos en su gestión como alcalde, sino por una sentencia, una sentencia por difamación agravada a una policía ratificada en segunda instancia y que podría llevarlo a una eventual vacancia. Exacto, y eso es lo que nos adelantó uno de los regidores. Pero antes de escuchar qué dice el funcionario que va a asumir ese cargo, porque ojo que también sus declaraciones me parece que son de preocupación para Trujillo. ¿Quién está quedándose en manos de esa municipalidad? Bueno, el teniente regidor, diríamos, la persona que va a asumir ese cargo, no parecía tan segura de tener las cosas claras también. Ok. Esta salida del alcalde más bien parece que está iniciando una crisis en Trujillo y no sería la solución, ¿no? Pero antes vamos a ver esta última actitud que tuvo el alcalde en el mes de agosto, Lore. Sacó un martillo, fue a un colegio en Trujillo y empezó a romper las placas que se colocaron allí después de la inauguración. Vamos a ver este momento muy criticado también, pero este es uno de los últimos escándalos del alcalde Trujillo. Yo no quisiera que estén estas placas acá, no, no, no. Aquí tiene que estar la placa de los directores, de los padres de familia, los que han luchado, ¿no? No sé, todo se puede que así. Bueno, ahí estaba el alcalde rompiendo las placas de la institución educativa 81004 en la ciudad de Trujillo en los últimos días del mes de agosto, Lore, ¿no? Una situación que cerraba de alguna manera este círculo de conductas erráticas y situaciones que han generado, por supuesto, una opinión en contra de este funcionario. Una opinión que más allá de la anécdota, porque quizá en eso era lo que lograba portadas, al final cuando tú bien ayer dabas cuenta sobre ejecución de presupuesto, sobre gestión, sobre obras en curso, la nota era absolutamente desaprobatoria, ¿no? Que es al final del día, bajo lo cual deben ser medidas todas las autoridades. ¿Qué obra ha iniciado en los nueve meses de gestión para Trujillo? ¿Qué porcentaje del presupuesto de Trujillo se ha ejecutado? En un contexto complicado, en un contexto de cara al fenómeno del niño, a un niño global. Recordemos que en el niño costero, Trujillo fue sumamente golpeado. La región La Libertad sufrió los estragos y los embates de la naturaleza de manera muy dura porque se activaron varias quebradas. Entonces, ¿se han avanzado con los trabajos de prevención? ¿Se ha hecho algo? ¿Alguien se está encargando de todo lo que Trujillo necesita, ya no solamente para crecer como ciudad, sino para anticiparse a lo que será el fenómeno del niño? Es que ese es el problema, Lore, que ayer las primeras palabras del teniente regidor Mario Reina del partido Somos Perú, que va a asumir el cargo, parecían indicarte que es una persona que no está midiendo bien la responsabilidad que va a tener. Vamos a escuchar lo que dijo. Pidió calma a la ciudadanía, dijo, esto todavía no es definitivo. Y cuando le preguntaron por el alcalde, dijo, es una buena persona. La verdad que dio una impresión. Hay otras declaraciones que dio esta mañana, también te voy a hablar de ellas, pero escuchemos lo que dijo ayer, luego de la sesión, la persona sobre la que caerá la responsabilidad de liderar la ciudad de Trujillo. Escuchen. Es una muy buena persona él. Esto todavía no es definitivo, decía el funcionario Mario Reina. que te digo, hoy añadía también, calma, esto puede revertirse, esta es una situación que todavía no ha terminado. Incluso ponía fines de octubre como una fecha para que se resuelva el tema de la suspensión. La verdad es que la pregunta que pueden estar haciéndose ahora los trujillanos es, ¿en manos de quién ha quedado la municipalidad? Esa es la pregunta. ¿En manos de quién ha quedado? ¿Qué ha sucedido? ¿Y cómo se van a hacer cargo las personas responsables? Porque de alguna manera los regidores, sean de oposición, sean del partido que llegó a la alcaldía, tienen que hacerse cargo también de todo lo que se viene. Más allá de que uno pueda decir, los regidores reciben dietas, se encargan solamente de las decisiones del consejo. Pero, ¿qué decisiones se han aprobado en el consejo? ¿Qué cosa ha pasado en estos nueve meses? Porque más allá de la polémica, de aquello que generaba titulares, ya eso acaba siendo noticia de ayer. Eso al final del día no es lo importante. Al señor lo han suspendido por una sentencia, por una sentencia y según manda la ley, esto es lo que tiene que pasar, se tiene que ratificar por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero, ¿qué va a pasar con Trujillo? ¿Qué va a pasar con todos sus ciudadanos? ¿Qué va a pasar de cara al fenómeno del niño global? Alguien está trabajando o, en todo caso, le va a tocar la chamba al gobierno regional. Le va a tocar la chamba a César Acuña de llamar al orden a su capital y tratar de ver qué cosa es lo que se va a hacer mientras esto camina. Porque al final del día, si en Trujillo ocurren tragedias por obras que no se hizo, esto también va a repercutir en César Acuña. Conversamos anoche con uno de los regidores, el regidor Jorge Vásquez, en este caso del bloque acuñista de APP, y él decía, prioridad será recuperar el tema de la limpieza pública. Algo que en Trujillo no era un gran problema y ahora sí parece serlo. También habló de la seguridad. Quiso dar también un mensaje de que este alcalde no representaba el sentir de los trujillanos. Es el regidor Jorge Vásquez, vamos a recordar lo que nos dijo, confirmándonos también de que iniciarán un procedimiento de vacancia. Queremos acabar el proceso de suspensión y de repente lunes o martes o miércoles estaremos presentando al alcalde la solicitud para que se lleve a cabo ya el proceso de vacancia. Nosotros necesitamos recuperar seguridad ciudadana, necesitamos recuperar la limpieza en Trujillo, que ha sido una ciudad primaveral y limpia. Al tener ese poder de ser, de influenciar en la gente joven, permite instaurar ideas que no son acorde con la sociedad. Acaba de salir una foto de un señor fumando marihuana en la municipalidad. No hay palabras. Gracias. Claro, este regidor fue insultado directamente por el alcalde en uno de esos exabruptos que tenía Arturo Fernández. Él inició, este regidor, me refiero, un proceso de suspensión en junio, un proceso que no prosperó y ayer votó a favor de la suspensión del alcalde, de este segundo proceso por la sentencia de difamación que tenía el alcalde Fernández. Pero mira lo que nos decía, ¿no? El alcalde también era una influencia para los jóvenes. Hay que decirlo, no está verificada esa información que daba este regidor de la foto del alcalde fumando marihuana en la municipalidad. Bueno, esto puede ser información que maneja el regidor. No he podido ver esa foto, digamos, no puedo dar fe de que eso sea cierto. Pero el ánimo que tenía este grupo político, APP, en la municipalidad era ponerse a trabajar con el tema de la limpieza. Claro, el regidor, pero sin embargo el teniente alcalde, como que tú bien dices, no se le nota esa vocación de liderazgo, de aquí estoy. Y ojo, los tenientes alcaldes están para eso, ¿ah? En realidad, así como los vicepresidentes saben que su chamba principal es reemplazar al presidente cuando este no está en el cargo, el teniente alcalde también sabe que su chamba es reemplazar al alcalde si este es vacado, suspendido, si renuncia, porque el cargo de alcalde sí puedes renunciar. No asume liderazgo porque no quiere, porque no puede o porque tiene miedo de la figura de Arturo Fernández que de pronto queda libre y pasa al bando de los opositores, pasa al bando de los críticos, pasa a capitalizar todo el caos que pueda generarse y a decir ya ven, para eso me vacaron, ya ven, para eso me votaron, para no hacer nada y se vuelve el enemigo ahí suelto en plaza. Es algo que podría pasar, Lore, y te digo, si es que Trujillo pensaba que sacando al alcalde podía tener una nueva cabeza, un nuevo orden, digamos, la ciudad, un nuevo liderazgo, las primeras declaraciones de este teniente alcalde, de este primer regidor, el señor Mario Reina, no parecen ser muy confundentes. Es una buena persona, su primera visión. Nadie está hablando al final de las calidades personales, ni si te cae bien o no. Se supone que si es su teniente alcalde deben tener una afinidad, porque recordemos que el cargo de teniente alcalde sí va de la mano. Ellos postulan juntos por Somos Perú. Postulan juntos. O sea, no es que apareció un teniente alcalde, no es que lo sacaron y le impusieron un teniente alcalde, es su teniente alcalde. Sí, exactamente, es su teniente alcalde, es quien le tomó juramento, digamos, es el número dos de la municipalidad. Y ahora, visto en esta situación, tiene declaraciones más bien tibias, más bien precavidas, ¿no? Por supuesto, veremos qué ocurre con el señor Mario Reina, que hoy desde la municipalidad llamaba a la unidad de los trujillanos, pero creo que más que unidad, que por supuesto siempre se puede invocar, lo que se necesita es agenda y acción en Trujillo, sobre todo con un niño a puertas, ¿no? Así está la situación en la ciudad de la eterna primavera, en la ciudad norteña, por supuesto nos preocupa lo que ocurre en esa municipalidad.